Hoy la gente está hablando de Montería como una gran ciudad. Los monterianos podemos sentirnos orgullosos de la ciudad que tenemos. Pasamos de tener y pertenecer a un pueblo, a una ciudad que no tiene nada que envidiar las grandes ciudades del país. Por eso hoy, como ciudadana corriente de la ciudad de Montería, digo sí el respaldo a Marco Janel y a Carlos Eduardo Correa. No puedo sustraerme a los cambios, al desarrollo, al crecimiento, al amor que Marcos Daniel despiega hacia su ciudad, de la cual habla con orgullo donde quiera va, a cualquier ciudad del país, el exterior ha luchado, se ha esforzado. Hoy nuestros hijos se sienten orgullosos, Jairo, de tener una ciudad, de que cuando uno sale fuera de Montería la gente hable de esos cambios positivos, de transformación. Todos los monterianos estamos pidiendo y estamos orando que le vaya bien a Marco Daniel y a Carlos Eduardo en estos procesos y salgan libres de cualquier imputación que la fiscalía le quiera hacer. Hoy pedimos, y lo pedí a vos de pulmón, que esta vela que estamos prendiendo ilumine al abogado Cancino, que nos ilumine a los abogados que están correspondiendo a Marco Daniel y a Carlos Eduardo para que salgan libres de todo proceso jurídico que le quiera imputar la fiscalía. Siempre hay que estar apoyando el cambio, el progreso y aquí estoy, una muestra de solidaridad para los dos alcaldes, que gracias a ellos abrieron las puertas de Montería en el mundo, en Colombia, y pues apoyarlos por esta injusticia, se puede decir que están cometiendo con las dos personalidades que han cambiado la cara de nuestra ciudad, que la ha hecho próspera, la ha hecho digna y ha abierto puertas en todos los aspectos que puede una ciudad ofrecerle a los ciudadanos y a los visitantes. No estamos acompañando al político, estamos acompañando a dos personas, dos seres humanos, que a mi consideración, son los que han transformado a Montería, son los que han traído casas gratis, son los que han traído alcantarillado al 100%, acoducto al 100%, son los que se han preocupado por que el parque, los parques, los barrios tengan parque, son los que se han preocupado por mostrarle al mundo que existe Montería. Hace más de 25 años, cuando yo llegué a Montería, por allá en los años 82, Montería era desconocida, voy a utilizar un término que...